Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, doctora. Buenos días para todos. Lastimosamente la doctora Fanny está con un inconveniente de conexión. Bueno, entonces vamos a adelantar la segunda clase que es sobre derechos sexuales y reproductivos. Cuando nosotros hablamos sobre derechos sexuales y reproductivos, es importante saber que los derechos en general son los que le dan la oportunidad a las personas para ejercer. Toda vez que estos derechos se conozcan, porque si uno no sabe de los derechos, entonces no puede saber lo que es real. Los derechos que hay que tener en cuenta son los derechos humanos, del cual los derechos sexuales y reproductivos son considerados derechos humanos. Existe en nuestra legislación una normatividad que la sustenta. Y lo que vamos a hacer esta mañana es identificar esas situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos dentro de los servicios. Eso es muy importante porque muchas personas no conocen cuándo se están vulnerando estos derechos. Entonces, la educación sexual forma parte de estos derechos. Considerando los derechos humanos, es un marco de referencia para la educación integral en la sexualidad. Existen artículos de la Constitución misma que avalan los derechos. El Estado paraguayo en muchas partes ha asumido una obligación con los ciudadanos y las ciudadanas y que son correlativas a los derechos internacionales, a la Constitución y a las leyes nacionales. Entonces, el Estado asume esa obligación y tiene que cumplir. Eso es muy importante que se cumpla. Las obligaciones de los Estados de garantizar los derechos humanos han sido clasificadas en grandes áreas. Por ejemplo, la obligación de respetar. Nadie puede vulnerar los derechos reconocidos ni ni puede siquiera interferir en el disfrute de lo mismo. La obligación de proteger. El Estado está obligado a adoptar las medidas para que se garantice y se pueda y no se interfiera en el disfrute de los derechos. La obligación de cumplir o hacer cumplir los derechos humanos, que implica, por ejemplo, a través del Estado, tomar medidas legales, conocer o introducir en las políticas, en los programas, en la parte administrativa y en el presupuesto. Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Es universal, es decir, es para todos, para todas las personas. No hay excepción. Integrales. Es decir, que íntegramente y estos derechos humanos son específicamente conectados. No, no se puede tener un derecho y otro derecho, o sea, todo está concatenado. Son indivisibles e interdependientes. Depende de cada, cada uno de los derechos humanos depende del otro. Son inalienables y también son intransferibles. Y no prescriben, es decir, alguna vulneración grave de los derechos que se haya producido, ¿verdad? No es, son, la persona que vulneró ese derecho, entonces no se prescribe por ningún motivo. ¿Cuáles son las características entonces? Entonces, alcance a todas las personas, integral, se requiere de todos los derechos, ¿verdad? Son indivisibles e interdependientes. No se puede jerarquizar. No hay uno que sea más que el otro. Y no se puede suprimir, no se puede perder y tampoco prescribe. Ahora, estos derechos humanos están los de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación es los derechos del pueblo. ¿Por qué la educación integral en sensualidad es un derecho? Porque toda persona tiene ese derecho a una educación integral en la sexualidad, con calidad científica, ética y con equidad. Nuestros, las personas que asisten a la educación formal tienen el derecho de ser educados en la sexualidad. Y en nuestro país, muchas veces, en nuestros colegios, no se habla de esto. No se dice absolutamente nada. El derecho a la información oportuna sobre sexualidad. Una vez desde el ministerio nos fuimos a revisar la currícula de la educación primaria, secundaria. Y encontramos lo siguiente, que no hay mención, por ejemplo, de cómo se puede llegar hasta las personas y cómo se puede realmente, por ejemplo, habla todo de las ITS, dice todo de ellas, sus síntomas, todo eso, pero no menciona la prevención, que es fundamental. Entonces, cómo se puede prevenir las ITS, tampoco está desarrollado. Así mismo, las personas que se empoderan de sus derechos a través de la práctica ciudadana y la educación es muy importante porque puede tomar decisiones autónomas. Es decir, esa persona puede. Entonces, considerando todo lo que dijimos sobre los derechos, se tiene en cuenta que los derechos humanos, que la educación sexual y reproductiva es un derecho fundamental. Que la Organización Mundial de la Salud habla de la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Y no solamente una ausencia de enfermedad. Y dice, tener relaciones libres, experiencias sexuales placenteras, seguras y sobre todo libres de coacción, discriminación y violencia. Ustedes saben que ahora hay mucha, mucha violencia. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, hubo en esta pandemia que pasó, muchas niñas de 10 a 14 años quedaron embarazadas. Estos son frutos del abuso. El abusador está dentro de la casa. Para todas las personas que alcance, se debe respetar, proteger y satisfacer a sus derechos sexuales. La salud reproductiva, ya sabemos, es toda la definición que es de los derechos, pero también es disfrutar, o sea, sus funciones, procesos, capacidad de disfrutar una vida que sea sexual satisfactorio y sin riesgo de propiedad. Y la libertad que pueda hacer, que pueda hacer, de hacer o no hacer y con qué frecuencia es tener relaciones sexuales que sean gratificantes, enriquecedoras y sin violencia. Regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos y tener un embarazo y un parto seguro y criar hijos saludables. Los derechos sexuales, entonces, concluimos que son derechos relacionados a la sexualidad y que promueven la capacidad de que la persona tenga una decisión autónoma sobre su sexualidad. Es decir, las personas pueden decidir qué hacer de su sexualidad y esa persona no tiene que dañarse a sí misma ni tampoco dañar a los demás. Garantiza que cada persona tenga derecho a la realización y a la expresión de su sexualidad. No puede haber coerción, discriminación o violencia. Y tiene que ser en un contexto de respeto. Deben ser reconocidos, promovidos, respetados, dependidos por las sociedades con todos sus medios. Son derechos humanos fundamentales y universales. La salud sexual, entonces, es el resultado del reconocimiento y el respeto a los derechos sexuales. Los derechos reproductivos tienen por objeto garantizar a todas las personas niveles mínimos de disfrute, de decisión autónoma, de respeto y de dignidad. Según los investigadores de la OMS, los y las adolescentes que participan de los programas de educación sexual, primer término, retrasan el inicio de la relación sexual. En nuestro país, cada vez más hay personas, adolescentes, tempranas que inician su relación sexual. Las niñas están menstruando a partir de los ocho a nueve años. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso para darle desde los propios hogares una educación acorde con su edad. Estar protegidos de la probabilidad de embarazo en la adolescencia. Un embarazo en la adolescencia trae muchos problemas. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que las personas, las niñas embarazadas dejan la educación para dedicarse al cuidado de otro. Es decir, ella es una niña, es decir, ella es una niña y el embarazo, ¿verdad? De adolescencia es una niña, entonces deja la educación formal. Y esos problemas, entonces, retrasan todo, todo su, digamos, su programa, su proyecto de vida. Conseguir protegerse de situaciones de abuso, también el riesgo de adquirir una ITS. Ustedes saben que las personas jóvenes en nuestro país, 113 personas por mes se hace un diagnóstico de alguna ITS, sobre todo el VIH. O sea que tenemos, tenemos varias personas que se acercan a hacerse esos exámenes, pero existen también personas que no se realizan ese estudio. El test rápido está en todos los servicios. Son derechos humanos que garantizan la libertad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo. Ya estábamos hablando, derecho a la sexualidad saludable, a la información clara y transparente, a la información sobre planificación familiar y acceder a métodos seguros. El Ministerio de Salud tiene, entre la canasta básica, tenemos anticonceptivos orales combinados de muy buena calidad. Tenemos la T de cobre 380A, tenemos también los condones masculinos y tenemos también los implantes, que antes era solo para adolescentes y ahora se abrió, y la posibilidad de que las personas puedan llegar hasta los consultorios y poder ver qué anticonceptivo es más bueno para cada persona. Entonces, información sobre la planificación familiar y acceder a métodos seguros y sin riesgo para la salud. Derecho a los servicios de salud de calidad y derecho a las condiciones de una vida digna, saludable, y que potencien el desarrollo individual y colectivo. De esta manera, la Constitución, en su artículo 61, hace referencia de la planificación familiar y de la salud materno-infantica. Entonces, en el Manual Nacional de Norma de Planificación Familiar para Mujeres y Hombres del año 2021, se definieron bien los derechos sexuales y reproductivos a tener en cuenta. El derecho a la vida es que ninguna mujer ponga en riesgo su vida por culpa de un embarazo, de un parto, de lo que sea, ¿verdad? Que ninguna mujer puede poner en riesgo su vida por un embarazo, por un, por un, este, por ejemplo, otra, otras actividades, otra, otros, digamos, otras, otras personas que puedan vulnerar estos derechos. Derecho a una maternidad segura, la vida de ninguna mujer ni de sus hijos se pongan en peligro. Derecho a la igualdad y hasta en libros de toda discriminación. Derecho a una vida sexual y reproductiva que sea satisfactoria y segura. Derecho a la información y a la educación sobre salud sexual y reproductiva. Derecho a la planificación familiar de manera libre e informada. Ahí derecho a cuántos hijos quiere tener, en qué momento de sus vidas, ¿verdad? Derecho a una atención de buena calidad, no a una atención de mala calidad, donde se le, porque el paciente tiene derecho, privacidad, confidencialidad, trato digno. Todos esos son derechos del paciente. Pero también la persona que da, la persona que da la atención también tiene derecho. Tiene derecho a tener una, un consultorio en condiciones, tiene derecho también a tener todos los insumos que necesita para ese, para, para esa consulta. Y a la vez, esa persona también debe, este, respetar a la persona que está dando, la, este, el, la consulta y la información. Derecho a los beneficios del progreso científico. Es decir, tener en cuenta que la medicina avanza y eso, ese progreso que, que científico que tenemos tratar. Por eso, todas las normas que nos dicen que se hacen, ¿verdad? Son referentes, esas normas, es, son basadas en la mejor evidencia existente. Derecho a la libertad de reunión, derecho a no ser objeto de tortura o maltrato, y derecho a optar por contraer matrimonio o no, y planificar la familia. En cambio, los derechos sexuales reconocidos, derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía sexual, a la integridad y sensual y seguridad del pueblo. Incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas, las personas tienen que decidir si, qué van a hacer sobre, sobre su cuerpo, ¿verdad? Y derecho a la privacidad sexual y derecho a expresar sus, sus preferencias sexuales en la intimidad. Derecho a la equidad, es decir, muchas veces, ¿cómo, cómo se entiende eso a la equidad? En, estamos en el mismo nivel equitativo, ¿qué cantidad o la equidad se define, verá, como darle a la persona lo que ella necesita, ¿verdad? Derecho a la expresión sexual emocional, la expresión sexual es el placer, derecho a la libre asociación, derecho a decidir sobre su, tener descendencia o no, derecho a la información basada en el conocimiento científico, a tener una educación sexual comprensiva, el derecho a la atención a la salud sexual. Muchas veces hay personas que tienen problemas en lo que se refiere a su sexualidad. Entonces, en el consultorio de salud reproductiva, también se le puede informar sobre eso. Derecho al placer. Bueno, acá les quiero presentar casos prácticos que han sucedido en nuestro servicio y qué tiene que hacer el personal de salud. Este, por ejemplo, dice, Zuli, de 16 años de edad, vive en el área rural, soltera, nulípar, embarazada de 38 semanas, en trabajo de paro, con bolsa rota de 8 horas de evolución, acude sola a la urgencia de un servicio en un hospital distrital. Un hospital, un hospital del distrito. El servicio, la persona que está en el servicio, solicita la presencia de un adulto responsable para brindarle la atención. Ella no cuenta con cédula de identidad ni certificado de nacimiento. Como ya estaba en trabajo de parto, da a luz. Y su recién nacido presenta un cuadro probable de sexismo neonatal y requiere terapia. El servicio donde es atendida no cuenta con terapia y se inicia un protocolo de derivación. Si es que ese servicio no tiene todo, ¿verdad? Porque es un hospital del distrito. Entonces hay que enviarle, hay que derivarla en un lugar donde haya terapia. El certificado de nacido vivo no le es entregado porque la madre es adolescente. ¿Cuáles son los conflictos de derechos que tiene esta persona? Suye, ¿qué derechos tiene? Intervención en los casos de urgencia, la identidad, la madre adolescente y derecho a la protección. Todo esto se refiere a la familia, a la sociedad y al Estado. ¿Qué debe hacer el personal de salud? Debe brindar atención inmediata. Ellos le requirieron la presencia de su gente, ¿verdad? Sin embargo, esto dice que debe atenderle inmediatamente, aun si la persona adolescente no está con alguna persona adulta que le acompañe, su madre, su padre, su tía, lo que sea. Salvar la vida es la prioridad, por lo que ningún caso de urgencia, la falta de documentos no tiene que ser un motivo para retrasar la derivación. Se debe aplicar el protocolo de individualización de servicios de cuidado intensivo que esté en el sector público y se da cumplimiento y se ve también cuáles son las medidas cautelares que son dictadas por el Fuero de la Niñez y Adolescente. Obligación del personal de salud es entregar el certificado de nacido vivo a esa madre adolescente. Incluso si es, si, como este caso que citamos, ¿verdad? No hay un impedimento legal para la entrega del certificado y estos casos se deben articular con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar que el niño en el momento de alta cuente con ese certificado y esté individualizado con el seguimiento de la Defensoría a través de una comunicación a la Defensoría o Juzgado de Paz o Poderio de acuerdo a que haya disponibilidad de las instituciones en ese territorio donde está la niña. Se podrá iniciar también un proceso de cedulación del adolescente. Y todo lo actuado se debe garantizar, ¿verdad? Que la madre del niño o la niña se mantengan en alojamiento conjunto. Posibilidad de apego, lactancia materna en la primera hora, todo eso. Recuerden que este niño se fue a terapia. Cuando se va a terapia entonces la madre tiene que sacar la leche y tratar de que llegue hasta el día. El personal de salud debe detectar siempre las posibles situaciones de abuso sexual. Por favor, por favor. Ronald, se escucha que estás hablando. El personal de salud se escucha que estás hablando. El personal de salud debe detectar siempre posibles situaciones de abuso sexual, coerción u otro tipo de violencia. Esta niña de 16 años, hay que saber en qué circunstancias tuvo ese embarazo, cómo fue, fue abusada, quién es el padre, etcétera, etcétera. Entonces es importante la comunicación. Fundamentos de derecho y fundamentos jurídicos. El artículo 4 dice que el derecho a la vida es inherente a toda persona. Se garantiza su protección. Siempre que haya una embarazada adolescente hay que comunicar porque eso es muy importante. Incluso la persona que no comunica puede tener problemas. La Constitución Nacional en el artículo 88 dice que el Estado va a proteger y promover a la salud como un derecho fundamental. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, todo lo que sea. El artículo 54 dice que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. El derecho del niño en caso de conflicto siempre tiene carácter prevaleciendo. La ley 5790 dice que sobre los derechos del niño dispone que el Estado parte, reconoce el derecho de disfrute del más alto nivel posible de salud, servicios para su tratamiento y rehabilitación de salud. Y dos, los estados asegurarán la plena aplicación del derecho. El otro, la garantía de derecho de salud está igualmente en la Constitución Nacional en su artículo 12, donde dice el niño adolescente tiene el derecho a la atención a la salud física y mental y recibir la asistencia médica y acceder en igualdad de condiciones a los servicios, a la información, a la protección y al diagnóstico personal. El otro caso que les traigo es de un adolescente de 15 años que acude solas a un servicio de salud y que lo que solicita, solicita que se le atiende, que se le informe y provisión de métodos anticonceptivos, realización de PAD y otras pruebas laboratoriales. ¿Cuáles son los conflictos de derechos? Ejercicio de la salud sexual y reproductiva, patria potestad y autonomía progresiva. Esos son los conflictos de derechos que presenta este caso. ¿Cómo debe actuar el personal de salud? Lo primero, hay que hacer consejería para garantizar el ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva. Esta niña, ¿por qué llegó al servicio? No está aún embarazada y ella quiere cuidarse. Ella tiene derecho a ese servicio de salud. La entrega de servicios y programas está contemplada en el artículo 14 de la Constitución. La prueba de PAD y todos los otros estudios no requieren de consentimiento, por ejemplo, del padre o de la madre. El profesional de salud debe brindar atención a las personas menores de 18 años, aunque no estén acompañadas por él. Y le da entonces al adolescente todo lo necesario para que ella se pueda cuidar, para que no tenga ITS, porque se le puede ofrecer los métodos y adaptar a lo que ella desea. Pero tengan en cuenta que esta persona adolescente hay que protegerla de las ITS. Entonces, dado eso, no solo el método, sino ofrecerle también métodos de barrera para protegerse de las ITS. Entonces, el método de barrera le sirve para dos cosas. Pero para asegurar, se puede darle, por ejemplo, anticonceptivos orales o inyectables, ¿verdad? Pero siempre darle la oportunidad de conocer cómo se utiliza el condón, ¿verdad? En algunas partes también hay condones femeninos, ¿verdad? Que se puede utilizar, pero nunca juntos, ¿verdad? El anticonceptivo, los condones masculinos y los condones femeninos, o uno o el otro, no juntos. Aspectos generales a tener en cuenta para la atención con enfoque de derechos. Uno de los derechos más resistidos y difícil cumplimiento es el derecho a la salud reproductiva. De hecho, mucha gente no sabe, ¿verdad? No sabe, entonces pide, incluso colegas nuestros que no conocen los derechos sexuales y reproductivos, le piden que venga una persona responsable para atenderle. Incluso le niegan la atención, ¿verdad? Dar información y orientación completa, veraz, suficiente sobre el cuerpo, cómo funciona su cuerpo, ¿verdad? Los procesos reproductivos, pero tener en cuenta siempre que cuando viene una persona y habla de un tema, tener en cuenta en qué, cómo, cómo va a comprender mejor. Si ella habla en guaraní, seguirle en guaraní, tratar de que ella entiende, pero lo que más acá se habla es el yo para la, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que adaptarse a la paciencia. Informar sobre el derecho a la salud, en especial sobre la autonomía progresiva. Es decir, cuando uno tiene cierta edad, esta información le puedo dar. Y de acuerdo a cómo es la maduración, libertad de expresión, derecho a la confidencialidad, privacidad, protección y apoyo. Promover el derecho a la educación y articular acciones. Y siempre el profesional de la salud comunicará a la codenica la información que recabe. Por ejemplo, si esta persona se embarazó o si no usó bien el método, se embarazó. Y bueno, y comunicar, por ejemplo, si hay de aserción escolar. Muchas veces, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que las niñas que vienen a consultar en el consultorio de adolescencia, ¿verdad? Tienen ese problema, que muchas veces no le quieren dar los anticonceptivos. Si ella ya tiene una vida sexual activa, es bueno que se cuide. Y hay, los condones no tienen contraindicación. Lo más importante es que esta niña vaya con algún método y dar la posibilidad de que ella pueda comprender cómo se coloca el condón. Ya sé, por eso es importante que la niña tenga confianza con la persona que da la consulta, que tiene que ser alguien que estuvo en, que está capacitada para realizar este tipo de consulta. Hay que tener mucha paciencia y hay que darle el tiempo necesario para poder esta niña entender cómo es el mecanismo de acción, cómo se coloca, cómo se toma los anticonceptivos, que saben que los anticonceptivos orales, por ejemplo, tienen que tomar todos los días. Por eso se prefiere muchas veces los LAR, que son los implantes, porque una vez que se puso, ya no tiene prácticamente, digamos, que preocuparse, ¿verdad? Hay que explicarle todos los efectos, los efectos que pueden, o sea, los efectos que le pueden acarrear el hecho de ponerse los implantes y las T de cobre, que es la que tenemos en el servicio, esa T de cobre, cómo es el mecanismo de acción que va a tener un poco más de sangrado, que tiene que hacer una buena higiene, todo eso, explicarle, promover el derecho a la educación y articular acciones en la estancia, y tener la ruta de intervención establecida por el ministerio, en la cual aprueba una guía de intervención para la atención en caso de que haya vulneración de derechos en el ámbito educativo. Por ejemplo, una niña que se embaraza y sale del sistema educativo formal, entonces ellos podrían hablar con los padres y restituirle ese derecho a la educación. El derecho a la salud y el derecho a la salud sexual y reproductiva son reconocidos por la Constitución, por los derechos del niño, por el Código de Niñez y Adolescencia. En el artículo 61 ya hablamos de eso, y el Código de la Niñez reconoce el derecho de la salud, donde dice que reconoce el disfrute y el más alto nivel de salud posible de estos niños. asegurarán la aplicación los estados del derecho y adoptarán las medidas apropiadas. Y ahí está algo que está, que nosotros fuimos signatarios, que firmamos que íbamos a cumplir como reducir la mortalidad infantil y de la niñez, y también desarrollar una atención sanitaria preventiva, orientación de los padres y educación sexual y reproductiva, ¿verdad? Y el artículo 13 y 14 habla de la libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. La garantía de los derechos a la salud está igualmente recogida en el artículo 13, en el que el niño y adolescente tiene derecho a una atención a su salud física y menor. Otro de los casos que quiero contarles es acerca de Lucía, que tiene 13 años. Se realizó en su colegio una fiesta de San Juan. Ahí le conoce a un muchacho que se llama Julio, de 17 años, quien consigue hacerle a su novio, a pesar de la negativa de sus padres, quienes la controla para evitar encuentros. Solo que a pesar de eso empieza a tener relaciones sensuales y queda embarazada. Al darse cuenta, Julio le culpa a ella por no haber tomado la precaución y además le dijo que no estaba seguro que fuera de él y la abandonó. Además, ella le cuenta a una amiga, quien comunica a la directora del colegio religioso, y por mal ejemplo decidieron separarla de la institución educativa subvencionada, o sea, el Estado pagaba una parte. Su familia está dibutada con ella, pero le apoya. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos violados? A ver. ¿Puedes abrir un poco, Ronald, a ver si alguien nos puede hablar con nosotros sobre eso? ¿Qué otro? ¿Me puedes abrir? Bueno. A ver, ¿quién nos puede hablar de este caso 3? ¿Quién nos puede decir cuáles son los derechos sexuales y reproductivos violados? ¿Hm? ¿Alguien que esté en el auditorio, que sepa cuáles son los derechos sexuales? El derecho a la educación, doctora. ¿Derecho? A la educación. Exactamente. ¿Por qué dijiste eso? Y no se le puede negar el estudio a una niña embarazada, solo por estar embarazada. Exactamente. Ese es un derecho. ¿Otro? ¿Cuál es otro derecho violado? A ver. ¿Otro más que se anime? ¿Cuál es otro derecho violado? Acuérdense, ella tiene 13 años. Después dijo Julio la culpa por no haber tomado las precauciones. Cuando uno tiene un acto, una relación sexual, ¿quiénes son los responsables? ¿O quién es responsable en esa relación? ¿Quiénes son los responsables? No puede ser que entre ellos, a ver, voy a ver un poco lo que dice el chat. Derecho a la información es un abuso. Otra cosa más, a ver, ¿qué puede ser? La culpa a ella por que se embarazó. ¿Cómo es eso? Por no haber tomado las precauciones y la abandono. Además, ella le cuenta a una amiga que le contó a la directora y le sacan de la institución del Estado. Bueno, a ver, ¿qué otro derecho? A ver. ¿Cuál es otro derecho violado? Vamos a poner acá, para que ustedes miren, cuáles son los derechos que se violan. Derecho a la igualdad y a estar libres de toda discriminación. Ese es un derecho violado. Derecho a la información y a la educación, como dijo también la compañera. Derecho a la planificación familiar de manera libre y formada. Ella no sabía que iba a embarazarse o no tenía idea de que podía embarazarse. Derecho a tener una atención de buena calidad. Derecho a la prevención y atención de la violencia se considera una violencia. Ella 13 y el 17. Y derecho a no ser objeto de tortura o maltrato. Entonces, varios son los derechos violados. Bueno, a ver, Fanny se conectó. Fanny, por favor. Hace rato que estoy, no me están haciendo caso. No, pero estuvimos largo tiempo sin vos y decidimos hacer otro, el de la próxima semana. A ver, ¿qué podés decirnos? Y que este caso, los 13 años, recuerden que es lo legal. Una menor de 13 años, 11 meses. Es un niño. Es un niño. Entonces, lo más grande que se tiene que visualizar es que fue un abuso sexual. Sí. Eso es lo más grande. Es un abuso. El primer derecho más grande que hay que visualizar, ¿verdad? Y que a veces no contemplamos y culturalmente es aceptado. Entonces, tiene todos los otros derechos vulnerados. Pero lo más grande ahí es que es el abuso sexual y que hay que visualizar. O postales. Sí. Perfecto. ¿Qué más podés decirnos de la sexualidad? Aparte de tu tema era, pero vamos a dejar para la próxima semana, si podés. Yo puedo. Es que, mira, disculpan porque primero yo tuve el problema en la desconexión. Después de eso, ya no me dieron espacio porque ya pensaste, pero interesantísimo lo que aprendí. Lo que quiero decir es que no confundir la sexualidad con el hecho de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que enseñar en la sexualidad en esta edad es justamente esta situación que viste acá. Una niña de 13 con una adolescente de 18. Entonces, por más de que uno pueda decir, no, pero ella no quería estar con él. No podemos escucharte más. No te escuchamos. No te escuchamos nada. No te escuchamos, Fanny. Bueno. Ahí. Hola. No te escuchamos. ¿Te parece escribo el relato mientras vos seguís? Sí. Sí. Bueno. Claro. Si alguien, alguien, alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo. A ver. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Adelante. Si su pareja es menor de edad también. En este caso, ¿se presenta la denuncia y eso al cumplir 18 años empieza el juicio? ¿Cómo es el caso? Sí. Fanny. Fanny, a ver si puede contestar. No se escucha. Bueno. Lo que pasa es que cuando los dos son menores, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Si los dos son menores, si los dos son menores, si los dos son menores, si se escuchan. En el caso de un niño o niña con un adolescente, el adolescente ya es imputable. No es por más que sea menor de edad, porque es imputable para el caso de abuso. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un niño con otro niño o una niña con otra niña. Entonces, ahí es diferente. Entonces, hablamos, insisto, niña o niño, desde la concepción hasta los 13 años, 11 meses. A partir de los 14 años, hasta los 17 años, 11 meses es adolescente. Eso es para la ley. Y a partir de los 18 años, es adulto. Entonces, un niño o una niña no puede tener relaciones sexuales con ningún adolescente y con ningún adulto. Y ambos ya son imputables. Ahora lo que pasa muchas veces es que son relaciones. Un niño no puede consentir una relación sexual. Un niño, una niña, no consciente para la ley. Por más de que culturalmente esté aceptado. Sí, no es consentida. Por ejemplo, una niña y una... Porque son relaciones consentidas por la familia. Por la familia. Lo que pasa en el interior del país. Hola, Fanny. Lo que pasa en el interior... No se escucha. Que legalmente no está consentido. No, no, no. Atendé lo que te voy a explicar. No, es eso. El consentida por la familia. Esta señora... Tengo otro caso de una señora que viene al servicio con una niña embarazada de 13 años. Y él tiene 30 años. Y la mamá dice... Es tan bueno que le compra todo lo que quiere a ella. Y también los otros seis hijos de ella también él mantiene. O sea, él prácticamente le dio a la niña y él, el señor este, ¿verdad? Se hace responsable de la familia. Es consentida por la familia. Y entonces llega al servicio y igual hay que comunicar porque varias personas han tenido problemas por eso. Porque viene acompañada de la madre diciendo eso. O sea, es prácticamente vendida a la niña a una persona mayor y este, este, se considera un abuso porque es una persona mayor con una niña. Bueno. ¿Qué nos puedes decir de eso, Fanny? No, la conciencia o aceptación, pues no, es de parte de la familia. No se escucha. No importa que la... No puede consentir el niño y no puede consentir la familia. Nadie puede consentir. Porque la ley dice que un niño o una niña no puede tener relaciones sexuales. Totalmente comprensible. ¿Otras cosas más? Bueno. Porque acá tenemos un sistema de protección, un sistema de castigo, ¿entienden? Entonces, nosotros tenemos que denunciar para disparar el sistema de protección. A nosotros no nos corresponde el sistema de castigo, eso es para la fiscalía. La salud lo que tiene que hacer es proteger el interés superior del niño. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que comunicar. Eso es lo que es fundamental. Yo tengo un caso, comunicar. Yo tengo un caso, claro, Noimi, yo tengo un caso. Una niña de 12 años teniendo relaciones sexuales con una niña, con una adolescente de 17. La niña aparentemente consentía, pero se hizo la denuncia y la adolescente fue imputada. No se te escucha. Lastimosamente no se te escucha. Bueno. No sé si algo más, alguien más quiere preguntar algo. No, hombre, el alejamiento y la protección. El interés superior del niño siempre es lo que manda. Sí. Bueno. Bueno. Hola. ¿Se escuchamos, doctora? Se escucha. Todo lo actuado debe estar registrado en el expediente clínico. Se debe garantizar que la madre y el niño se mantengan en el alojamiento. Ya hablamos de eso. Eso ya hablamos todos. Entonces, sabemos cuáles son los derechos violados. ¿Qué podemos hacer? Siempre teniendo en cuenta esos detalles. Toda la presentación, la bibliografía utilizada es del Ministerio. También en el Departamento de Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia, Guía de Derechos. Si ustedes quieren, si están interesados, vamos a enviarles por email. Anoten bien su email para poder enviarles. El Manual de Normas de Atención de las Principales Patologías Obstétricas, que es del 2018. El de Derechos, que es del 2016. y el Manual Nacional de Normas para la Planificación Familiar para Hombres y Mujeres de 2021. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Hola. Bueno, parece que ya nadie quiere preguntar algo. El miércoles nos vemos. Hola. Hola, si el miércoles nos vemos. Bueno, el próximo miércoles la doctora Fanny va a dar su clase. Lastimosamente, hoy no se pudo por distintos motivos técnicos. Ella parece que estaba viajando y en parte no se escuchaba nada. Después ya no tuvimos ni una comunicación con ella. Y al final ahora se unió y nos dio, nos habló acerca de algunas cosas muy importantes. Bueno, quedamos entonces para el próximo miércoles con la doctora Fanny. Vamos a seguir. Gracias a todos por participar.